Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Buenas noches y bienvenidos a la jornada de orientación de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Mi nombre es María Teresa Cuenca, coordinadora de la carrera. Con esta presentación, donde constan las cuatro empresas de auditoría más grandes a nivel mundial. Tenemos la empresa Eners & Young, que está su matriz en Londres, Reino Unido, con ingresos de 37.2 millones de dólares y con empleados de 298.965 a finales del 2020. Otra empresa de auditoría es Deloitte, con su matriz en Reino Unido, con ingresos de 47.6 miles de millones, con empleados de 330 mil al 2020. También tenemos a PricewaterhouseCoopers, que es una empresa también en Reino Unido, con ingresos de 43 miles de millones, con empleados de 284 mil empleados. Y finalmente tenemos la empresa KPMG, que es una empresa que su matriz está en los Países Bajos, con ingresos de 29.22 miles de millones de dólares, con empleados de un número de 123 mil al 2020. Estas son las cuatro empresas de auditoría más grandes a nivel mundial, conocidas como Big Four. ¿Por qué les presento esta lámina? Porque es muy importante que ustedes comprendan la magnitud de la carrera que están cursando y que están dando inicio en este momento. Y que cada vez que ustedes tengan en su mente o tengan un pensamiento en querer abandonar, recuerden por qué no tienen que hacerlo, porque pueden construir una empresa de auditoría de este nivel en nuestro país. Que faltan mucho porque no conocemos, si ponemos a reflexionar en nuestro entorno, no conocemos empresas de auditoría tan grandes como estas. Es importante indicar que estas empresas tienen también unas sucursales aquí en nuestro país. También estas empresas han servido de base, por eso yo se los invito a que las sigan en las redes sociales o a través de sus páginas web, porque ellas nos han servido para poder organizar y preparar parte de la malla académica a la que ustedes van a cursar. Porque han sido de fundamento para poder ver cuál es el camino y cuál es el futuro de la profesión en contabilidad y auditoría que en este momento les voy a presentar. Como primero, quiero indicarles el perfil de ingreso que nosotros requerimos por parte de nuestros estudiantes, que son ustedes en este momento. Primero, de pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y bienestar personal, interés por la investigación para emprender e innovar, aprender de forma continua, solidaridad e implicación social. Estas habilidades las iremos puliendo durante estos cuatro años que estarán con nosotros en esta formación como profesionales en contabilidad y auditoría. El perfil de ingreso, el que ustedes saldrán al cursar estos cuatro años, serán con conocimientos científicos y teóricos en el ámbito de la contabilidad, que les permitirá poder analizar la información económica y financiera de una empresa, sea esta pública o privada, que permita fortalecer la inversión y estabilidad financiera del sector económico. Otro resultado de aprendizaje es generar conocimientos científicos teóricos y legales de la auditoría que puedan ser realizadas de igual manera en instituciones y organismos públicos o privados. Nuestra carrera se aplica a cualquiera de estos sectores. También ustedes saldrán con conocimientos científicos teóricos en el ámbito de la administración financiera que les permitirá o estarán facultados de usar herramientas administrativas que apoyen a la adquisición, financiamiento y administración de activos para asegurar la sostenibilidad y sustentabilidad financiera. Y como último, y no menos importante, tenemos que ustedes podrán asesorar a pequeños y medianos emprendimientos dentro del campo contable de auditoría y de administración financiera en el trayecto del desarrollo de la profesión que son cuatro años de estudio. Ahora yo les voy a presentar la malla académica que fue elaborada siempre basándonos en documentos científicos donde nos respalda de que esta profesión tiene un amplio campo laboral y donde tenemos el respaldo del futuro de cuáles son las habilidades y conocimientos que necesitan los futuros profesionales en contabilidad y auditoría. Yo les invito a ustedes a que la malla curricular se la pueden descargar directamente de la página de la carrera ingresando a través de la página principal de la UTPL que es www.utpl.edu.es o a través de colocando en el buscador contabilidad y auditoría UTPL. En ese momento les va a llevar a la página principal donde ustedes podrán ir y descargar su malla curricular que les permitirá controlar todo el avance que vayan teniendo y las materias que tienen que ir cursando cada ciclo académico. Aquí ustedes van a encontrar por cada ciclo ciclo 1, ciclo 2 y así sucesivamente. Y en la parte inferior ustedes podrán descargar su malla académica. En este momento yo les comparto esta es la malla cuando ya la descargan y entonces aquí ustedes pueden ver que está conformada por 8 ciclos académicos dividida en una unidad básica, unidad profesional. Tenemos aquí algunas materias que van a ser parte de la formación de la parte en relación a contabilidad. Tenemos como contabilidad financiera contabilidad financiera avanzada y tenemos materias que van a ser parte de la auditoría que tenemos como principios de auditoría administración, auditoría financiera, auditoría de gestión y tenemos componentes también como responsabilidad social empresarial que es una necesidad de las empresas actuales. Tenemos este gran desafío como país que tenemos la debilidad en contabilidad agraria de poder medir estos activos biológicos dentro de este sector. Tenemos también asignaturas como contabilidad corporativa porque ya vamos a contar con empresas más organizadas. Tenemos dirección estratégica, contabilidad gerencial que les permitirá a ustedes ser parte de la toma de decisiones de cualquier gerente o poder asesorar a cualquier empresa cuando son pequeñas. ¿Por qué se dan estas materias? Porque en la actualidad todos conocemos que la tecnología nos ha invadido en nuestro trabajo. Por un lado, bueno, porque nos está eliminando ese trabajo operativo que antes teníamos de estar registrando y controlando y desarrollando una contabilidad. Actualmente la tecnología se ha convertido en un aliado del profesional en contabilidad y auditoría. Es por eso que nosotros durante la carrera ustedes van a recibir clases de contabilidad con el sistema contable LUCA-RP. Es un sistema en la nube que es lo último en tecnología en el área contable. Y van a recibir el sistema ACL para recibir contenidos en las materias de auditoría. ¿Sí? Para que ustedes salgan con conocimientos de acuerdo a las necesidades actuales. Esto en cuanto a la malla. También aquí quiero explicarles que ustedes van a contar o se ve aquí en la malla esta parte que dice itinerario. Itinerario 1 y 2. Los itinerarios son trayectorias educativas que están orientadas a profundizar un campo específico de la actuación de nuestra profesión. Es por eso que la carrera tiene dos itinerarios. El itinerario de sistemas de costos y el itinerario de costos y el itinerario de auditoría forense. Este itinerario ustedes lo van a ver a partir del sexto ciclo, séptimo ciclo y octavo ciclo. Esto les va a permitir, como les indicaba, especializarse en un campo específico. Estos dos temas son muy actuales, igual vigentes en nuestra actualidad. Además, que lo que me interesa mostrarles de la malla que ustedes después ya la pueden ver más detenidamente, es indicarles que ustedes su trabajo de graduación lo empiezan desarrollando desde el sexto ciclo en la materia de propuesta de investigación. Ahí van a desarrollar su trabajo y van a tener para desarrollar en la 4.1 y 4.2, es decir, un año para desarrollar bien su trabajo o actualmente, como tenemos la otra opción, que es examen complexivo. Entonces, van a tener un periodo que la universidad los va a preparar para que ustedes puedan cumplir su meta en estos cuatro años. También es importante, cuando ustedes revisen esta malla, ver en la siguiente hoja, la 2, donde ustedes pueden ver que hay prerequisitos. Estos prerequisitos nos permiten indicar aquí que es muy importante que ustedes lo consideren porque quiere decir que no van a poder tomar una materia del segundo ciclo si no tienen aprobada una del primer ciclo. Ejemplo, si yo en el segundo ciclo quiero matricularme a contabilidad financiera, ¿cuál es mi prerequisito? Tener aprobado fundamentos de contabilidad. ¿Dónde está? Está en el primer ciclo. Si yo quiero matricularme en antropología básica, tengo que haber aprobado humanismo, universidad y cultura, que está en el primer ciclo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir revisando, cada materia, cuáles son sus prerequisitos para que no tengan inconvenientes porque al reprobar una materia no les va a permitir el siguiente ciclo tomar. Entonces, deben considerarlo esto. Estos son los aspectos que quiero que conozcan y también aclararles algo de acuerdo a las experiencias de otros compañeros que han ingresado anteriormente, que ellos siempre nos dicen y las materias de libre configuración nos preguntan y las materias complementarias. Quiero aclararles que en esta malla que es rediseñada y es nueva, no hay materias ni de libre ni complementarias. Las materias que constan aquí con el nombre, esas son las materias que ustedes tienen que cursar cada ciclo. No hay más materias. Eso sí, quiero que lo consideren porque a veces conversan con otros compañeros y les indican pues de estas materias que deben tener en cuenta y no, para su malla académica no hay este tipo de componentes. Entonces, eso era lo que quería comentarles en cuanto a la malla académica. Ahora, regresando a la lámina anterior, quiero además de eso indicar por qué esta jornada de inducción. Aparte de conocer estos aspectos académicos de la malla a la que ustedes van a cursar, de la importancia de la carrera de contabilidad y auditoría, pues aparte de permitirnos conocernos, porque ahora, en este momento, yo les voy a presentar a las personas que están al frente de la titulación y que están constantemente, día a día, trabajando para ofertarles mejores contenidos, para revisar esos materiales que les lleguen de la mejor calidad a ustedes, que sean contenidos válidos y que les permitan formarse mejores, que sean mejores profesionales. Y así como también va a conocer las personas que en la parte administrativa nos apoyan y que van a tener ustedes mucho contacto. Además, en esta jornada de inducción les vamos a presentar los procesos académicos, administrativos y de gestión, los más importantes, los que deben conocer en este primer ciclo. Sabemos que ya cuando vayan segundo ciclo, tercer ciclo, van a ir conociendo más la universidad, cómo funciona, y pues ya se les va a hacer más fácil. Pero este primer ciclo que inician su meta es muy importante que conozcan algunos aspectos para que no se convierta, en una preocupación para ustedes, que la única preocupación sea prepararse y estudiar. Y como último, vamos a conocer los tips para que ustedes tengan éxito en esta carrera, que nos va a acompañar y nos está acompañando en esta noche una estudiante que está en el último año de su carrera y que puede contarles de manera real esa experiencia de estudiar en la modalidad abierta y a distancia, que es una experiencia bonita con muchos motivos por qué cursar esta profesión. Entonces, permítanme en este momento presentarles a las personas que forman parte del equipo de calidad. En primera instancia, quiero presentarles a la doctora Isabel Robles. Buenas noches. Un gusto saludar a los nuevos estudiantes de esta muy importante carrera que tiene por objetivo preparar a los profesionales que aportarán a las empresas, a las organizaciones de manera general y al país de manera también general, porque la contabilidad es justamente el lenguaje de los negocios y por lo tanto muy importante para las empresas y las instituciones. Así también la auditoría cumple un papel fundamental dentro del control de los recursos de las empresas, de las instituciones y por lo tanto ustedes tienen ahí dos campos de formación muy amplios, muy importantes con los que aportar en el futuro profesional. Bienvenidos a todos. Un gusto conocerles. Gracias, doctora Isabelita. En este momento, permítanme presentarles a Paquita Alvaraz. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Permítanme expresarles un saludo de cordial bienvenida a este nuevo ciclo académico y a esta su casa de estudios donde conseguirán grandes aprendizajes y podrán tener experiencias para fortalecer la carrera que ustedes han decidido formarse. Como ya lo dijo mi compañera coordinadora al inicio, es una carrera que ofrece grandes retos y grandes perspectivas en el futuro. Es una carrera súper amplia que tiene mucho campo laboral que explotar, no solamente desde el ámbito de un puesto en una institución pública, sino también desde el ámbito individual, a través de consultoría, a través de asesoría, ya sea en los campos de contabilidad o también de la auditoría. Así que los motivo para que puedan, por favor, explotar al máximo su carrera, puedan comprender y puedan poner todo su empeño en el estudio de cada una de las asignaturas que están previstas en la malla, a fin de que puedan conseguir esos aprendizajes necesarios y puedan luego, pues, servir con profesionalismo a la sociedad que los necesita y que es parte de la misión de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos a todos y éxitos en este nuevo ciclo académico. Gracias. Gracias, Paquita. Bueno, finalmente les presento como parte también del equipo de calidad a la Magíster Rosalía Inga. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí, realmente es un gran honor tener la oportunidad de expresarle, pues, esas palabras de bienvenida y sobre todo, pues, decirles que ustedes están empezando una carrera que es totalmente apasionante, es una carrera que a ustedes les va a dejar muchos beneficios desde el punto de vista económico, satisfacción personal, profesional. Cada ciclo que ustedes cursen va a ser un escalón que les va a permitir adquirir grandes habilidades, conocimientos contables, ya sea, que podríamos decir, conocimientos contables a escala internacional, ¿no es cierto? Asimismo, de auditoría y, obviamente, con todas estas herramientas que ustedes van adquiriendo, les va a permitir obtener, si es que a ustedes les gusta trabajar bajo del... Ustedes están preparados para poder trabajar en estas empresas que son a nivel internacional, que cotizan en los mercados de valores, las grandes corporaciones, como decía la coordinadora. El profesional contable es una pieza clave absolutamente de todos los niveles. Sin estados financieros no puede trabajar un financiero como tal. Sin estados financieros no puede trabajar un administrador de empresas. Sin estados financieros un gerente no puede tomar decisiones. sin estados financieros un economista no puede trabajar. La profesión contable es absolutamente indispensable en los grandes sectores empresariales del país y del mundo. Asimismo, pues, como ya lo decía la compañera Paquita, también, ser independientes es una opción. Y mucho más lo que decía María Teresa, construir quizás de pronto dentro de este grupo algún estudiante que tenga esas habilidades para construir un grande imperio en el ámbito de la contabilidad y así pues poder incluso generar fuentes de trabajo para otras empresas. y es eso lo que nosotros tenemos que apuntar a apuntar a lograr esos objetivos pues y eso y decirles que nosotros estamos aquí para apoyarles que ustedes no están solos hay un gran equipo por detrás no solamente nosotros hay un equipo de secretarios de gerencias de docentes absolutamente que están respaldados y pues que tengan toda la confianza para acercarse más a nosotros que estamos dispuestos a apoyarles en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por elegir a la Universidad Técnica Particular de Loja y también por elegir la carrera de contabilidad y auditoría. Bienvenidos. Gracias, Rosalía. Bueno, esas son las tres personas que forman parte del equipo de calidad. También quiero presentarles a las personas que nos apoyan en los procesos administrativos y que también van a ustedes tienen que aprender a identificarlos de acuerdo al de acuerdo al Centro UTPL al que ustedes pertenecen. Adelante, Milba Sarango. Dándoles la bienvenida a este su primer escalón de un caminar largo, pero yo sé que lo van a lograr. De aquí ustedes lo están viendo como muy muy lejano cumplir la meta, pero en realidad a la vuelta de la esquina ya vemos que se están graduando. darle la bienvenida y así mismo como manifestaba Rosalía, agradecer a ustedes haber escogido a la UTPL como su institución de estudios superiores y haber escogido la carrera de contabilidad y auditoría en donde el campo en cuanto a lo laboral es muy extenso. Es una carrera en donde todos los profesionales que salen pueden encontrar trabajo, no así en otras carreras que también impartimos, sí cuesta un poco. Decirles que yo estoy a cargo de los centros de Quito, Quito subcentros, Cuenca, Loja, estamos prestas para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier inquietud que se presente en el momento, por favor no duden en compartir esa necesidad de resolución a cualquier problemática que se les presente. Estoy presta para colaborar con todos ustedes como siempre lo hemos venido realizando. Están con un acompañamiento como les digo, siempre van a tener el acompañamiento nuestro, no están solos. Este caminar es un equipo, un equipo que tiene que salir adelante y ustedes son nuestra prioridad. Como estudiantes son nuestra prioridad que tenemos que enfocarnos en ello. Darles nuevamente la bienvenida y desearles muchos éxitos en esto, en este inicio de su carrera. Gracias. Gracias. Gracias, Mivita. Entonces, recuerden, Milba Sarango, ella atiende todos los estudiantes de los centros de Quito, Loja, Huenca, para que toda consulta o duda pueden escribirle a Milba. Ahora también quiero que la conozcan a Cecilia Cruz. Muy buenas noches, me da mucho gusto ver que estamos con 195 personas conectadas en este momento. Gracias por la acogida de esta jornada de información. y bueno, como dijo María Teresa, mi nombre es Cecilia Cruz, soy secretaria de modalidad a distancia de los centros a nivel nacional y centros internacionales. Igualmente, pongo mis servicios a su disposición para lo que ustedes necesiten en cuestión de procesos, en cualquier tipo de información o inquietud que tengan, siéntanse en la libertad de poder escribir directamente a nuestros correos. En el directorio de la universidad están nuestras direcciones de correo electrónico o en este caso las extensiones cuando nos encontramos trabajando de manera presencial. Como ustedes saben, por motivo de la pandemia estamos a través del teletrabajo y el único medio ahora de comunicación es directamente a través del correo electrónico. Entonces, tienen toda la libertad de consultar o de exponer cualquier inconveniente que tengan en la parte académica o en cuanto a los procesos que mantiene la universidad que están al servicio de ustedes. Nuevamente, igual que todos nosotros, estamos muy contentas de recibirlos como nuestros nuevos estudiantes y simplemente eso, estoy para servirles y cuenten con la ayuda de cada una de nosotros, con la coordinación, las secretarias y el personal docente que estamos prestos para servirles. Bienvenidos y muchas gracias por decidir hacer más con UTPL. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia y Milva por sus palabras. Muy bien, el estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. en este momento permítanme presentarles a Gaby Solano que es presidente, que es, está cursando el último ciclo de la carrera y fue presidenta también de la carrera. Gaby, gracias, bienvenida. Buenas noches, estimada Magistra María Teresa Cuenca, coordinadora de la carrera de contabilidad y auditoría. Queridas licenciadas Cecilia Cruz Emilva Sarango, secretaria de la titulación, estimados docentes, apreciados compañeros. Les saluda Gabriela Solano, soy estudiante del último ciclo de la modalidad a distancia. Es grato para mí el día de hoy poderles dar la bienvenida a este ciclo académico, siendo el camino en el cual decidieron ser más. Quiero felicitarlos por haber tomado la iniciativa de estudiar y aunque la modalidad a distancia no es tarea fácil, en muchas ocasiones les tocará sacrificar tiempo con su familia o amigos. La recompensa que obtendrán será muy satisfactoria, su título de tercer nivel junto con el aprendizaje y autodisciplina. Les recomiendo organizar su tiempo, estar pendientes de las actividades académicas en la plataforma Canvas, revisar los anuncios académicos que ponen los tutores, interactuar con los docentes en las actividades en línea y por mensajería. Es importante apoyarnos en nuestras autoridades, en nuestros docentes y presidente de titulación y con nuestros compañeros, demostrando que juntos somos más fuertes. Me despido con esta frase de Thomas Edison. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Les deseo mucho éxito en sus actividades académicas y los invito a no claudicar. Buenas noches. Gracias, Gabriela. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros. Muchas gracias a las compañeras docentes que me han acompañado, las compañeras del personal administrativo y a usted también, Gabriela, que nos comentó cómo y los deseos para ustedes como estudiantes. Bueno, continuando con la jornada, una vez que identifiquen a todas las personas que están de una manera más relacionadas o velando por el bienestar de ustedes, porque como ya lo comentaba una compañera, atrás de todo este equipo hay muchos docentes que los van a acompañar en cada una de las asignaturas y más personal administrativo. El primer punto era conocer las personas que están más relacionadas a nuestra carrera y ahora quiero compartirles algunos aspectos o procesos administrativos y de gestión que es muy importante que ustedes conozcan en este punto de partida que están iniciando la formación de su carrera. Como uno de los aspectos más relevantes es conocer el requisito de la lengua extranjera. Este es el nivel que deben presentar al final es el nivel B1. Si ustedes cuando revisan su malla académica se van a dar cuenta que las asignaturas de los niveles de inglés no forman parte de la malla pero es un requisito obligatorio que deben presentar para la graduación al final. Esto no significa que yo en el octavo ciclo tenga que presentar este certificado. esta aprobación del B1. No. Yo puedo presentarlo antes con la finalidad de que ustedes cuando lleguen ya a su último ciclo pues no tengan este impedimento para obtener su título académico. Es por eso que nosotros les indicamos al inicio de este requisito obligatorio que es de lengua extranjera. Quiero indicarles las opciones que como universidad les brindamos para que ustedes presenten este documento que es el primero es el examen de idoneidad. Este examen consiste en la validación de conocimientos mediante un examen, mediante una prueba donde ustedes pues deben obtener este nivel de B1. La universidad por lo general realiza tres eventos durante un ciclo académico para poder tomar este examen que nosotros tenemos que inscribirnos cuando ya nos sentimos que tenemos los conocimientos para dar este examen pues hacemos esta solicitud. La otra opción es el certificado internacional. Si uno de ustedes tiene una certificación internacional de institutos o que otorgan estos certificados ustedes pueden hacer una solicitud de homologación externa que consiste pues en presentar este certificado que ustedes ya tienen otorgados por un instituto que tenga esta validez de dar esta certificación internacional en un idioma extranjero presentan una solicitud para hacer esta homologación externa. Igual en la página de la universidad constan todos los requisitos para el caso de estudiantes que tengan este tipo de certificado internacional. Y otra opción es las academias como Berlitz, Pearson y Cambridge. Estas academias la universidad tiene convenios que permite al estudiante que se matricule en estas academias que son garantizadas de que van a poder utilizar y son instituciones como les digo garantizadas por la universidad y que existe un convenio con la universidad. Entonces estas les permite a ustedes obtener este nivel de B1. Una vez que ustedes se inscriben en una academia en cualquiera de su elección igual al final cuando terminen estos cursos que cada academia es diferente ustedes pueden dar mediante el examen de idoneidad o obtener su certificado del inglés mediante la solicitud de homologación del certificado internacional. estas son las opciones que les da como les indiqué el inglés no consta actualmente en la malla pero es un requisito que van a necesitar al momento ustedes de obtener al finalizar su carrera no tenemos no tenemos que esperar hasta el final de la carrera para intentar lograrlo tenemos que empezar desde pronto para tener el tiempo suficiente para prepararnos capacitarnos en caso de que no tengamos los conocimientos en un idioma si no pues podemos ya dar este examen de idoneidad es en cuanto a los niveles de inglés que es perdón a los niveles de requisito de lengua extranjera que es muy importante que ustedes lo conozcan y cuál es el nivel que exige la universidad que es el B1 otro de los aspectos que nos gustaría en esta noche aprovechar indicarles son los objetivos de la tutoría y qué es la tutoría algunas veces me han dicho que se confunden pero la tutoría es el espacio de tiempo que está un profesor en contacto síncrono con el estudiante sí eso es este horario de tutoría todos los profesores en todas las materias que ustedes están en este ciclo matriculados van a tener un horario de tutorías si ustedes revisan en el aula EVA en el entorno virtual de aprendizaje van a encontrar este horario que es muy importante que ustedes lo identifiquen porque ahí pueden hacerle consultas al profesor en tiempo real sí y cuál es el objetivo como decíamos al inicio de la auditoría pues es orientar en la formación del estudiante apoyar al desarrollo de las competencias personales y profesionales lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y evaluar y retroalimentar las actividades formativas porque es un espacio que el profesor está en contacto con el estudiante y que debemos aprovecharlo debemos ustedes deben aprovechar este espacio este horario que lo tenemos al docente conectado en línea cómo estudiar en la más sabemos que la labor tutorial es ofrecer el acompañamiento académico permanente para medir en el aprendizaje pero también es importante destacar que en la modalidad abierta y a distancia el estudiante es el principal actor de este modelo el estudiante va a tener el acompañamiento de un tutor que al tutor es el docente o es el profesor eso tienen ustedes que relacionar este término lo utilizamos en la UTPL tutor es el docente o profesor que está a cargo de un componente ustedes es muy importante que identifiquen en cada una de sus materias cuáles son sus tutores en este ciclo académico van a contar ustedes con recursos a qué nos referimos con recursos nos estamos refiriendo a todo tipo de información documento actividad trabajos tareas videos que nos suba el docente adicionales para nosotros tener una mejor comprensión del tema esos son los recursos que vamos a tener disponibles y vamos a contar también con una herramienta que es el entorno virtual de aprendizaje que lo llamamos EVA aquí sí me gustaría aclarar por algunas consultas de algunos estudiantes de que si es diferente el EVA del Canvas quiero indicarles que es lo mismo el entorno virtual de aprendizaje ese es el término correcto pero de alguna manera hay personas que le llaman Canvas pero es lo mismo no es que tienen que ingresar a una herramienta Canvas y a otra herramienta EVA es el entorno virtual de aprendizaje esa es nuestra herramienta donde vamos a encontrar todos nuestros recursos donde vamos a encontrar el nombre de nuestro tutor o de nuestro docente y para nosotros pues como estudiantes podernos podernos preparar y cumplir todas las actividades que tenemos en el ciclo académico ahora otro punto que es cómo estudiar en la masa lo primero que tenemos que hacer es organizar o hacer nuestro horario personal destinar nuestro tiempo familiar laboral y estudios ¿por qué lo pongo estudios al final? no porque no sea importante sino porque hasta el momento ustedes tienen ya sus tiempos para su familia y para el trabajo en el caso que trabaje ahora vamos a incrementar una actividad más que son nuestros estudios entonces es muy importante establecernos unos horarios desde el inicio para tener esa disciplina y esa constancia de cumplirlos de ciclo a ciclo semana a semana y que tendrán éxito de sus estudios y lograr la meta que se han propuesto eso es lo importante tienen que lograr su meta para ello lo primero y principal es poner nuestro horario personal luego tenemos que conocer el horario de los tutores ya les había dicho les había comentado que los tutores son los docentes tenemos que revisar en cada aula en cada asignatura qué horario nos asignó el profesor si uno de ustedes dice no pero el horario que puso yo trabajo y no puedo asistir en ese caso les voy a comentar más adelante que hay formas de comunicarnos y de comentarles que todos los profesores tenemos la obligación de cada semana ir grabando de acuerdo a los contenidos de la semana ir subiendo este recurso a la plataforma al entorno virtual de aprendizaje entonces no tengan si es que por alguna dificultad no pueden asistir cuentan con un recurso que les va a ir subiendo cada profesor revisión de materiales una vez que ya tengo el horario de mi profesor tengo el horario mío como estudiante tengo que comenzar a revisar los materiales lo principal descargarse el plan docente todas las asignaturas tienen un plan docente en este plan docente identifiquen sabemos que ustedes tienen un tiempo limitado entonces lo más práctico es organizarnos identificar qué actividades tienen calificación una vez que identifique qué actividades tienen calificación yo puedo organizarme para ir descargando el material que cada profesor me va subiendo y poder ir revisando en la plataforma cada anuncio que sube el profesor y así no me voy a retrasar y no voy a tener atraso en el cumplimiento de actividades que es el siguiente punto que es la ejecución de actividades como recomendación y clave y que es cuestión de organizarnos y de disciplinar y de disciplinarnos tratemos de no enviar a última hora en el último segundo o en el último día a veces pueden pasar muchas circunstancias y puede ser que no avancemos enviar nuestro trabajo cuando ya lo tenemos listo tratemos siempre de enviarlo un día antes para tener ese espacio de poder si es que tengo inconvenientes tener ese espacio de un día más para poder enviar mi trabajo si lo enviamos con mayor tiempo mejor pero todas las actividades debemos irlas cumpliendo paulatinamente eso también es clave todos que me están escuchando en esta noche la formación en nuestra universidad es continua eso que quiere decir que ustedes van a tener que ir presentando actividades constantemente desde la segunda o tercera semana iniciado el ciclo académico entonces deben ir revisando para cumplir con la presentación de todas estas actividades y al final pues no tengan ningún tipo de inconveniente eso es en cuanto al a la parte de cómo estudiar en la math de cómo de cómo ustedes tienen que organizarse lo más importante es el orden la disciplina desde el primer inicio ser muy disciplinados en el cumplimiento y la revisión de tareas de actividades y créanme que tendrán éxitos en culminar con éxito su esta esta carrera como lámina para ir concluyendo quiero indicarles que los canales de comunicación cómo son estos los canales estos son canales de comunicación con nuestro profesor asignado tenemos primero el chat de tutoría y consultas que era lo que hablábamos en la lámina anterior del horario de tutorías este es el de chat de tutorías y consultas ustedes en cada aula de cada profesor van a encontrar un horario y ahí es donde ustedes pueden hablar con este profesor ya sea por medio de chat o por medio de video colaboración cada docente selecciona si ahí pueden hacer sus consultas el otro canal de comunicación con el profesor es mediante mensajes ustedes dentro del entorno virtual de aprendizaje lo van a encontrar como bandeja de entrada así dice en el entorno virtual de aprendizaje entonces este es otro medio de que le van a escribir al profesor y este le va a llegar directamente y para que ustedes obtengan una respuesta y el otro canal de comunicación que va a tener el profesor hacia ustedes es mediante anuncios académicos cada semana todos los profesores vamos a ir subiendo aparte del video que les comentaba que grabamos cada semana con el tema de la semana vamos a ir subiendo anuncios que les permita con materiales que les permita comprender mejor un tema así que nuestro compromiso como universidad pues es acoger sugerencias de ustedes son bienvenidas siempre a través del chat de tutorías a través de mensajería pueden ustedes hacernos llegar escuchar apoyar asesorar evaluar valorar y formar mejores profesionales cada día este es nuestro compromiso y ahora si me gustaría que ustedes nos compartan con nosotros el compromiso y reto que se plantearon al iniciar y al tomar esa decisión de matricular porque yo estoy segura que muchos de ustedes si lo pensaron unas dos veces si este ciclo era el más pertinente para iniciar a cursar su carrera entonces estoy segura que se plantearon un compromiso y reto los invito que a través del chat que está en la parte inferior de las de la sala zoom está el chat y nos escriban a través del chat cuál es su compromiso y reto por favor ya reflexionaron cuál es su compromiso y cuál es su reto que se plantearon cuando iniciaron cuando lo pensaron de estudiar de matricularse y ahora actualmente que ya están en su primera semana ya está más claro el reto que ustedes tienen ¿sí? muy bien ahora les invito a que nos compartan ese reto a tres estudiantes pueden levantar la mano muy buenas noches y coordinadora Teresa me presento me llamo Elian Darío Baca Velasco soy estudiante del auto EPL de primer ciclo mi compromiso es lograr todas las metas propuestas y el cumplimiento de a cabalidad con todas las actividades con esfuerzo y dedicación muchas gracias gracias Helen dos palabras muy bonitas que es esfuerzo y dedicación que creo que son las que necesitamos para culminar con éxito esta carrera María de los Ángeles buenas noches mi nombre es María de los Ángeles Moreira soy de la ciudad de Santo Domingo para mí escoger esta carrera pues fue no fue un poco no fue algo difícil porque a mí me gusta mucho la contabilidad las matemáticas buscaba una universidad que se que se acoplara a mi situación soy madre de familia y que me diera la oportunidad de sacar un título en donde yo pudiera escoger mi horario en donde yo pudiera tener un tiempo disponible para mi familia y para poder aprobar esta carrera y mi reto es pues como dijo el compañero yo siempre he sido responsable en mis estudios espero que siga así yo como alguien lo dijo de las personas que aportaron pues no es difícil es algo difícil pero no imposible entonces tenemos que poner mucho de nuestra parte y mi reto es eso seguir siendo responsable como siempre lo he sido la edad a lo mejor ya no es la misma tengo 38 años voy a cumplir 39 años pero la esperanza es lo único que se pierde entonces pienso que en cuatro años yo tendré mi título y podré tener mi oficina contable como es ese es mi mi sueño y mi y mis metas muchísimas gracias bueno a decirles que la edad pues no no interviene en nada en conseguir esta meta sí así que mucha suerte y lo va a lograr María de los Ángeles vamos a pedir la intervención por por parte del por falta de tiempo pues vemos que bastantes quieren participar le vamos a dar el paso a Dayana Lina muy buenas noches licenciada y compañeros este bueno mi nombre es Dayana Araceli Lina Vergara y la meta que me propuse es bueno cumplir a cabalidad todos los con todas las materias sacarle buen provecho para llegar a ser una exitosa profesional en el ámbito contable muchas gracias gracias y bueno como última intervención a Jorge Minga buenas noches queridas autoridades agradeciéndoles por sus palabras de aliento para poder cumplir lo que es el objetivo que cada uno de nosotros nos hemos planteado yo no tuve ningún inconveniente desde el momento en que me planteé volver a estudiar el llegar a sacar la licenciatura en contabilidad y auditoría el compromiso que yo he hecho es que debo trabajar día tras día y con esfuerzo para tener siempre presente la meta que me he propuesto gracias gracias si es es uno de los tips más importante que es cada día trabajar dos horas si ustedes trabajan desde la primera semana dos horas se van a dar cuenta que se va a equilibrar con todas las demás actividades que ustedes tengan que realizar ese es el éxito en realidad en modalidad abierta cada día dedicarle un espacio de tiempo que mínimo dos horas pero los que puedan dedicarle más tiempo pues es mejor ¿sí? muy bien bueno por el tiempo como les comentaba vamos a dar un resumen de todos los propósitos y compromisos que nos han escrito a través del chat adelante doctora Isabelita nos va a ayudar Isabel Isabel Robes bien espero haber recogido los buenos propósitos manifestados por ustedes esta noche bueno en breve resumen todos han manifestado la intención la buena intención de obtener su título profesional de ser responsables para trabajar día tras día no perder de vista la meta que se han planteado cumplir la cabalidad aprovechar todas las las materias nos manifestaban llegar a ser una buena profesional eso implica eso implica que posteriormente podrán aportar en gran medida al desarrollo de la nación al desarrollo de las empresas en particular al desarrollo de su entorno cumplir sus sueños es uno de los de los propósitos que se están marcando lograr las metas propuestas con esfuerzo con dedicación y cumplir los objetivos entonces viéndolo así de manera general estos compromisos estos retos que ustedes se plantean vienen a ser como el objetivo o la o la razón por la cual cada uno de ustedes ha elegido estudiar esta carrera o también indica la finalidad o la meta alcanzar es decir darle un sentido y significado a lo que van a hacer durante la carrera dicho de otra manera estos compromisos son propósitos que se plantea una persona con la intención de crecer personalmente y ayudar también a mejorar a quienes los rodean por lo tanto ustedes tengan siempre presente ese compromiso lo que han escrito hoy pónganlo de pronto de fondo de pantalla que se yo donde pueda ser un recordatorio para ustedes cada día sobre todo cuando ustedes se sientan cansados agobiados sientan que de pronto quieren dejar la carrera entonces ese mirar a esa meta mirar a ese objetivo será para poderse impulsar y continuar adelante cuando se le presenten esas dificultades ¿no? entonces tener siempre presente ese propósito esa buena intención será muy bienvenido para ustedes para que puedan continuar con éxito la carrera éxitos y gracias por la atención muchas gracias doctora Isabelita por sus palabras y estoy segura que nuestros estudiantes pues han resumido estas del compromiso y reto que tienen y que parten hoy así como lo dijo la doctora Isabelita cada vez que se sientan desanimados recuerden siempre porque se matricularon a la carrera porque tomaron la decisión de matricularse y de cursar este primer ciclo en un año tan difícil eso demuestra la valentía que ustedes tienen la valentía y ese compromiso de sacrificio que vamos a hacer ¿sí? así que ahora abro el foro de preguntas en caso de existir y que pues estamos prestos a responderles levanten las que son las tutorías de 11 a 12 o de 5 a 6 en mi caso yo trabajo y trabajo todo el día no podría yo asistir o sea asistir a las tutorías sin embargo usted dijo que las van a subir para poder revisarlas pero si yo tengo alguna duda ¿cómo puedo hacer para que me puedan explicar? gracias ahí el paso es utilizar la bandeja de entrada que es mediante consulta que les explicaba la bandeja de entrada si se llama bandeja de entrada o es como la mensajería entonces yo ahí si tengo una consulta yo le escribo al profesor tengo esta duda de tal tal cosa por lo general los profesores cuando es una duda amplia nosotros pues tenemos un anuncio con esa información para completar y si es una duda puntual del estudiante pues le contestamos por el mismo medio por medio de chat chat o la mensajería pero en el entorno virtual de aprendizaje ustedes lo van a encontrar como bandeja de entrada dice ahí gracias si muy buenas noches compañeros y queridos docentes mi pregunta es basada en la lengua extranjera que necesita bueno creo que me estoy expresando bien la lengua extranjera que se necesita para aprobar la titulación verdad es es lengua extranjera hacer referencia eso porque no es es cualquier idioma que sea extranjera obviamente va a ser diferente el español ok pero un ejemplo eso tenemos que agarrar al final o podemos agarrar en el segundo ciclo en el tercer ciclo o es necesario que al final en el último ciclo necesita agarrar cualquier tipo de otra lengua pues que no sea el español ya mi recomendación es que lo realicen desde los primeros ciclos porque si yo no sé un idioma extranjero pues hay un proceso de preparación y de capacitación entonces es muy importante empezar desde los primeros ciclos a prepararme y pues cuando yo ya me crea preparado capacitado para dar este examen de idoneidad pues ya presento la solicitud pero no es necesario estar al final es la última opción o sea es lo lo último ok pero ok ya pero esa bueno es como una asignatura tiene es un solo ciclo que se debe recibir o tiene también así como digamos ahora empezamos con matemáticas básicas pasa a matemáticas financieras si tienen procesos a la asignatura o es un solo ciclo que se debe recibir no yo les comentaba que el nivel de inglés no es parte de la malla académica esta preparación nosotros tenemos que hacerla externamente la universidad con la finalidad de poder apoyar a lograr este requisito tiene convenios con academias si que tenemos con Cambridge con Pearson pero ustedes deben inscribirse en esta academia nosotros los contactos de estas academias si los tenemos si ustedes buscan idioma UTPL les van a salir estas academias pero son externas no son parte de la malla no sé si me explico entonces cada academia tiene sus propios módulos o cursos que ustedes tienen que asistir para obtener el B1 que es en su casa ok yo me hago referencia es porque o sea yo no yo estoy fuera del país yo no me encuentro en el Ecuador yo estoy en yo estoy en los Estados Unidos entonces para mí es más fácil agarrar el inglés porque ya en sí uno ya algo que aprende ¿verdad? en el tiempo que está aquí entonces eso ahora yo para recibir tengo que de ley inscribirme en esas plataformas que usted me está diciendo en esas academias no si usted por ejemplo si usted se considera que tiene la capacidad de escribirlo al inglés y de hablarlo usted lo que tiene que hacer es dar el examen de idoneidad y ese ya lo aprobaré ok ya eso era mi única duda que yo tenía muchas gracias y agradezco buenas noches con todos disculpe que le moleste como usted dijo que era nuestra coordinadora coordinadora de la carrera mañana tenemos un examen con la evaluación del propio propedéutico y quiero saber de qué se va a tratar eso de ahí ya entonces aquí está la compañera Lupe 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 gracias María Teresa muchas gracias para respondiéndole la inquietud que tiene la la estudiante sobre el propio propedéutico realmente la evaluación es lo que me entiendo que lo que se refiere es a que mañana va a tener la fase presencial porque mañana tenemos la fase presencial de la de la jornada es básicamente una explicación de todos los aspectos que deben conocer los estudiantes y que ya se los viene abordando en los temas planificados dentro de la jornada virtual que está expuesta en en la plataforma en el entorno virtual de aprendizaje mañana se desarrolla la fase presencial es muy recomendable que asistan porque ahí se les va a hablar de tres ámbitos importantes que conlleva la jornada como es manejar un familiarizarse con el entorno virtual de aprendizaje un curso de competencias específicas y otro otro tema que corresponde ya a lo que a lo que conlleva la jornada entonces no es una no es una evaluación más bien dentro de la misma jornada que está propuesta en el en el entorno virtual de aprendizaje hay unas hay una evaluación pero no es no no se desarrolla el día de mañana sino mañana es la jornada la jornada presencial es esa fase presencial que conlleva la jornada de el perdón el propedéutico a eso me imagino que se refiere la estudiante Carolina ¿está claro? Sí a la asistencia presencial Ajá gracias gracias Erika Hinojosa Buenas noches con todos mucho gusto mi pregunta era lo que pasa es que yo estoy inscrita en la materia de estadística básica pero me sale que estoy en el paralelo 118 más no me sale el tutor ni tampoco me sale el horario al que debo tal vez de asistir a las tutorías me sale como que está en este disco como que no estuviera inscrita no sé qué tendría que hacer en este caso en este caso Erika necesitamos que tenemos nosotros la plataforma de servicios UTPL tú ingresas ahí por trámites requerimientos trámites a la titulación se llama quejas y reclamos pero son trámites a otros trámites a la titulación y tú ahí nos reportas el nombre de la materia tu nombre y número de cédula para poderte revisar tal vez no estás asignado al docente aún esa era mi pregunta muchas gracias en el buscador tú pones servicios UTPL la forma más fácil de ingresar y ingresas como cuando te vas a matricular y ahí vas a encontrar la opción quejas y reclamos y dentro de esa vas a encontrar otros trámites a la titulación ¿sí? Ya muchas gracias y para poderte revisar Luz Río Frío aún habrá la posibilidad de uno ingresarse a todas las materias yo solo escogí tres ¿podría yo ingresar para coger las seis? Bueno en este momento ya no en este momento ya no porque ya cerramos matrículas y ya no hay el proceso de inscripción Luz y el curso de ley extranjera ¿puedo todavía inscribirme o eso tampoco ya no es como? No, no, no ese curso como les digo es externo a la UTPL pueden consultar en las academias y ver las fechas de inscripción Buenas noches yo tengo una pregunta por ejemplo en cada materia en fundamento de contabilidad a mí me sale que hay una actividad de aprendizaje recomendada ya y de ahí dice que resuma los contenidos estudiados a través de la elaboración de cuadros que yo tendría que realizarlo por ejemplo en Word y de ahí bajarlo o cómo sería ya bueno dentro de cada plan docente ustedes tienen que reconocer las actividades calificadas y las actividades recomendadas ¿sí? las recomendadas son como para reforzar sus conocimientos en las actividades recomendadas ahí usted dentro de la misma actividad cada profesor detallamos qué es la que tienen que realizar en caso de que usted no está claro o no no comprende cómo es la forma de desarrollarla lo que tenemos que hacer es comunicarnos con el profesor siempre con el profesor todos los aspectos que sean académicos yo le escribo mediante el mensaje que les indicaba que en el entorno virtual de aprendizaje está como bandeja de entrada ustedes hacen ingresan aquí ahí buscan el profesor y le escriben quiero desarrollar tal actividad de aprendizaje no entiendo tal parte y consulta todo este tipo de consultas de cómo desarrollar una tarea de cómo presentarla de del máximo de hojas que a veces es nuestra preocupación tenemos que hacerla con el profesor ¿sí? listo gracias entonces yo lo que les recomiendo es escríbale al docente y dígale tal actividad al docente de fundamentos tal actividad quiero hacerla ¿cómo tengo que cumplirla o cómo tengo que desarrollarla? ya gracias 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 hola buenas noches este quería que me ayude con algo lo que pasa es que yo este tengo o sea ya revisé mi horario de tutorías pero tengo tres materias el mismo día a la misma hora o sea me chocan no no sabría así cómo hacer o sea porque o sea yo sé que me dijeron que están grabadas y todo pero como usted dice a veces es importante estar este actualmente para que cualquier duda preguntarle al profesor entonces no sé cómo podría hacer ahí sí yo como les digo la recomendación es que vayan asistiendo cada semana pues a una materia para que vayan evacuando preguntas o dudas que tengan directamente en estas clases que son las presenciales que damos sí es cada semana o también identificar el componente que más les interesa por el nivel de complejidad o o a veces por el componente que queremos pues conocer más entonces asistamos a eso en los horarios de tutorías no no podemos quitarlos o cambiarlos porque como son varias varios varios paralelos entonces pues los estudiantes no es no es posible no los docentes no es posible cambiarlos pero como les explico todo queda grabado y si ustedes quieren asistir vayan rotando en cada componente esa es mi recomendación ok gracias mi amor Doris Doris Cusco materias y así entonces yo realmente o sea tengo seis materias y no sé si hay más o porque decían que solo estaban matriculadas a tres y incluso también escuché algo de sobre estadística y entonces yo no tengo esa materia me puede aclarar eso ya bueno es importante indicar que hay estudiantes a veces que ingresan con procesos de homologación entonces son estudiantes que a veces ya validan algunos componentes porque han iniciado sus estudios en otra carrera y de ahí vienen a la universidad o hay estudiantes que voluntariamente se matriculan únicamente en tres componentes que son permitidos en nuestra universidad tres o cuatro componentes es permitido y cómo saber si estoy matriculada correctamente lo que usted la duda que tenía es descarguémonos la malla académica donde les indiqué en la página de la UTPL en la carrera esta malla académica usted les dice que estas materias son las del primer ciclo no hay más materias estas son si yo estoy matriculada en legislación fundamentos epistemología fundamentos de economía matemática básica y humanismo universidad de cultura estas son las seis materias que yo estoy matriculada y son correctas porque son las que comprenden mi primer ciclo entonces yo por eso les indicaba que se la descarguen esta la encuentran en la página de la carrera en el buscador coloca mencionan ahí contabilidad y auditoría UTPL y les va a llevar directo a la página de la carrera y ahí en la parte baja van a poder descargarla y van a poder ir controlando qué materias se matricularon y qué materias les toca el siguiente ciclo y recuerden también van a poder ver cuáles son los prerequisitos que tiene cada materia eso es muchas gracias gracias Tatiana Scarlett Ramos buenas noches buenas noches sí yo entré en un horario de tutoría esta semana la clase de epistemología y la profesora me supo decir que para nosotros realizar los foros tenemos que utilizar las normas APA en todas las carreras cuando tenemos que hacer foros tenemos que aplicar las normas APA o solo en ese no es regla pero yo sí les recomiendo que empiecen a utilizarlas en todos sus trabajos ¿por qué? porque cuando ustedes van a los últimos ciclos hay una materia que se llama propuesta de investigación y en esta materia ustedes van a aplicar normas APA entonces cuando ustedes han ido trabajando desde el primer ciclo ya pues en estas materias avanzadas que está en el sexto ciclo ya no van a tener ese inconveniente y normas APA utilizamos siempre es séptima edición así que yo les recomiendo que las utilicen en las materias que les exige el profesor es obligatorio pero en las otras materias que no nos exigen pues podemos utilizarlas que hacer más no nos hace daño porque simplemente con las normas APA lo que estamos diciendo es citando información que no nos pertenece sino que es de otros autores entonces un trabajo que se presente con normas APA no le va a afectar y el profesor no le va a bajar la nota por haber puesto las normas APA más bien se va a sentir bien que llegue un trabajo que yo no le pido con normas APA y me llegue citado con normas APA pero a los trabajos que les pide el profesor pues es obligatorio y si quieren ustedes descargarse el manual este conste en biblioteca que ingresan con su usuario y contraseña que les dio la universidad ingresan a biblioteca y ahí van a poder descargarse las normas APA de esta edición ahí también hay cursos de cómo aplicar normas APA así que aprovechen todos estos recursos que tienen a la disponibilidad sin ningún costo ni nada adicional ¿Calette? Ok muchas gracias Carla Cueva Buenas noches Buenas noches Mi pregunta era sobre el curso prepodéutico ¿Qué pasa si no lo aprueba? Ya Lupita por favor en el curso prepodéutico el curso propodéutico no es calificado o sea no es la nota que se obtenga en el curso propodéutico no le se lo considera para sacar un promedio cuando ya el estudiante se gradúa pero como decimos para nosotros como modalidad abierta y a distancia el curso propodéutico es una estrategia sumamente importante porque con ese curso lo que queremos es propiciar en ustedes señores estudiantes un camino adecuado para que su proceso de formación se desarrolle sin ningún inconveniente porque como decía ahí hay una parte que es familiarizándose con el entorno virtual de aprendizaje que es muy beneficioso para ustedes que se están iniciando en un sistema de educación a distancia sepan cómo manejar cómo aprovechar incluso todo lo que conlleva este plan docente que es la ruta de aprendizaje del estudiante entonces es muy recomendable si algún estudiante no tuviera la calificación que es sobre sobre 10 puntos les diría que no no pasa nada porque no repercute en su promedio de en su promedio de carrera pero como digo es es importante para ustedes como estudiantes es prioritario y por eso nosotros como universidad nos empeñamos y ponemos todo nuestro esfuerzo para llevar a cabo este curso que se lo lleva de manera virtual pero que se lo acompaña de la fase presencial y también de esta jornada de orientación a la carrera es solamente de cara a ustedes a propiciarles como digo el mejor escenario para que el desarrollo de su estudio se desarrolle de la manera más adecuada y puedan ustedes alcanzar todos sus sus metas que con tanta ilusión se han se han planteado agradezco la participación activa en esta jornada académica estoy contenta de haber compartido con ustedes esta noche y darles la bienvenida a la UTL y especialmente a la carrera de contabilidad y auditoría espero en este lugar encuentren herramientas para su formación como auditores contadores así como también experiencias y aprendizaje que les resulten significativos en términos personales serán cuatro años de sacrificios y esfuerzos que valdrán la pena que les permitirá ser grandes profesionales recuerden siempre la primera lámina que compartí en esta noche es lo que ustedes pueden llegar a crear la quinta sexta o séptima empresa de auditoría más grande del mundo también tendrán la oportunidad de conocer nuevos amigos de estudio con quien podrán compartir experiencias inolvidables así que estoy segura y creo firmemente que ustedes llegarán a la meta deseo sinceramente que aprovechen todas sus capacidades y estudien con muchas ganas para que dentro de cuatro años recuerden este día con cariño y lleven siempre con ustedes la Universidad Cínica Particular de Loja muchas gracias y buenas noches y y y y Gracias por ver el video.